Oye mi tremendo Cholo Oye mi tremendo Julio Estamos aquí entre el grupero bien contento Fíjate que Me sentí como que somos hombres o payasos Y dice uno Y dice dos No, espérate Escuché el nuevo disco Bueno, el que ya tiene No tienen disco todavía No, el que ya tienen promocionado en la banda El Recodo Ah, los del Recodo si tienen disco Estos no son recodos y no les da por grabar en serio Fíjate, no, y que crees Ya es que viene la canción de Mi Vicio Más Grande Todo Tuyo, Inevitable Bueno, ¿verdad? No sé, yo me quedé en de No sé Te recomiendo el disco completo La neta, ¿eh? Qué bueno que vas a hacer esa recomendación porque la verdad yo no escucho Trae una canción que se llama Mi Segundo Frente Trae una canción que se llama Hola, hola Trae una canción que se llama Por No Perderte Te Perdí Por Tus Pujidos Nos Cacharon Más o menos ¿Y cuál otra? No, ya No, la verdad que está bien chilo Yo te lo recomiendo Y a toda la raza Que es algo Algo sabrosón el disco, ¿eh? Este segmento es patrocinado por la banda El Recodo ¿Sí, no? No, 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 pero El Recodo Oye, dice el señor productor Que si ya nos uniformamos Que si somos car... No, no es uniforme Somos carnales Y mi mamá nos viste igual ¿Qué? Somos González ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un problema o qué? O sea, tienes alguna... ¿Lo tupimos o qué? No, no aguanta, aguanta Eres compa y la mamá por eso te salvaste, la neta Pero bueno No, pero tranquilo Oye, ¿por qué le dicen el tallarín al vato? No sé, pero... Pues de acá de lejos Pues podría ser una estaca también Ya, ya en serio ¿Por qué le dicen tallarín al vato? O sea, que... Dice a la... A usted que está ahí al otro lado de la pantalla Al acordeonista de La Esencia Es un cuate de 1-92 Flaco, flaco, flaco ¿Por qué? Mira, el tallarín le dicen porque... ¿Por el tallarín? No, 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 por eso Lo que pasa es que... ¿Por el tallarín? Él trabaja con... Lo tengo conmigo en la radio Entonces mi jefe le puso fideo Le puso fideo di María Ok, por el jugador de fútbol ¿Correcto? Pero llega otro señor a distorsionar Yo creo que por la cuestión física Exactamente Y mejor le digo tallarín Pero obviamente el señor lo hace con doble intención ¿No? Porque debe darle su... Exactamente O sea, tonto no es No, es bien abusado Tenemos un jefe que... No, 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 no Déjame te digo una cosa El... El apodo auténtico y original del... Del fideo Del fideo Ven, 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 ven No, flaco, flaco No, perdónalo No saben lo que hacen Yo ocupo el baterista ¿Dónde está el baterista? Baterista Cáile, verás Cáile Para empezar Él es el tallarín O fideo O... Yo, para mí es mi amigo Alexis Nada más Para mí Alexis Eres mi compa Alexis De veras Y el tallarín No Yo ocupo el baterista Señor amigo baterista Haga el favor de pasar a ocupar su instrumento Porque lo vamos a ocupar tantito Ven para acá Ven para acá Ya sabes lo que te toca hacer, ¿verdad? Ya, fíjate Fíjate Él es el único El auténtico Peter Languila Y... Este es el estilo de Peter Languila Peter Languila De Peter Languila ¿Va? No, no, no Cada quien Ahí está Cada quien su jale Él sabe lo que le toca hacer Pero te digas Escuchó el ritmo Dijo De aquí soy Para que veas Que el morro está bien puesto Lo que le brinque Ahí está ¿Ok? Como la ve Alexis No, no les hagas caso Tú eres una persona Pura Una persona Pura sabrosura Del Vatugiragucha ¿Verdale? ¿Qué opinión te dan las opiniones de ellos? No, está bien ¿Cuál es el apodo que más te gusta? Está ya harina ya ¡Ah! Eso, o sea, si te gustó Sí, cómo no ¿Te encantó? Me encanta ¿Te dolió? No ¿Lo repites? Sí, cómo no No, pues quiere andar floreado como Este, por eso te... Oye Como la camiseta de un señor que tengo Están diciendo que las camisas de la tuya y la amiga se parecen mucho No vaya a ser que nuestro patrocinador se agüite Sí Bueno No, todavía, ¿qué pasó? Ah, también Ah, espérate Ya me voy, pues No, 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 espérate Ahí hay una especie de favoritismo o algo ¿Por qué el seco viene diferente? Sí, a nosotros Pónganse el negro Y yo ya me lo puse ¿Y la camisa? Sí, también me puse una camisa Bueno, ya ¿Qué tal si dejamos que toquen estos chamacos o qué? Pues échale ¿Qué le parece mi señor Alexis Tallarín de Fideo? Está bien, perfecto Continuamos aquí entre el grupero A la una de la tarde, ya sabe, ¿verdad? A la una de la tarde durante todo ese tiempo Treinta minutotes ¡Arriba los Pumas! Ah, valiste